Muy buenas que tal estáis, hoy os traigo otro gameplay de Modern Warfare 3 en esta ocasión, no es en directo No dio la coincidencia de que estuviese grabando en igual que la partida de Seatown Era muy difícil, tampoco soy una persona que se haga muchas modas en directo Y bueno, en esta partida estaba en el lobby con Spiky Hacks o Spiky Mods Os dejo con su canal si queréis cualquier tipo de truquillos de cualquier Call of Duty Estará dispuesto a echaros una mano sin ningún tipo de problemas Así que os dejo con su canal Y bueno, ciniéndonos ya a la partida Primera MOAB que me saco en Lockdown Un mapa que muchísimas veces me he quedado cerca Creo que, si no recuerdo mal, en dos veces me he quedado a 23 de la MOAB Así que, muy mala suerte he tenido en este mapa Y no es uno de los mapas más difíciles, he estado intentándolo muchísimo Y es otro ya que añado a la colección Yo creo que me quedan muy pocos mapas que sacar la MOAB A pesar de que todas sean infectados y muchos de ustedes me digáis Que no me las saco en otro modo de juego Ya os he dicho muchas veces que no tengo la calidad suficiente para sacar más en otros modos de juego Y bueno, mapas me las he sacado en Seatown, en Village, en Dome, en Terminal Ahora en Lockdown, en Outposts me he sacado también la MOAB Y bueno, yo creo que no me falta No me faltan más mapas por decir, ya tampoco Y bueno, estamos en esta zona del mapa La zona que hay muchos respawn cerca Y también es muy difícil de darte, es la zona de las vallas Y aquí me hincho a matar, muchísimo me hincho Me saco especialista y creo que llego a 15, 16 bajas desde aquí Y una vez vi que ya venían muchos enemigos Me fui yendo de aquí porque veía venir que me iban a matar Y ya en el último sector del mapa maté a los que me faltaban Y fue una MOAB con mucho suspense la verdad Porque fue cuando quedaban un par de segundos para poder tirarla Me venían muchísimos enemigos y bueno, ya veréis al final que pasa Es muy apurada realmente Y acabo la partida con un 39-1 Que es mi segundo mejor registro en infectado Tengo 42-1 en Terminal Y también empatado con esta mi segunda MOAB en Village Que también fue con la Type 95 Mi arma favorita me ha infectado porque mata muchísimo de lejos Y yo no soy bueno con la barre Con la barre es muy difícil sacarse una MOAB Y bueno, espero que os haya gustado esta MOAB Estamos ahora a tope otra vez con el canal Subiendo muchísimos vídeos tanto de NBA como de Modern Warfare 3 Y seguiré con Fallon New Vegas Recuerden que tenemos pendiente ahí ese DLC de Mothership Z Que veo que os está gustando bastante comparado con otros DLC Yo creo que ese es el DLC estrella de... Del Fallout 3 Y bueno, esta es mi MOAB número 12 Desde que salió el Black Ops 2 me he sacado muchísimas Solo me he sacado 3 desde antes que saliera Y después de que saliera Black Ops 2 me he sacado las últimas 9 Espero que os haya gustado Este gameplay que ha sido para mí Uno de los más... Que más me han gustado también No ha sido el mejor pero de los que más me han gustado Por como jugué la partida Como me fui en el momento apropiado para atrás Y acabé sacándome esa MOAB Un saludo y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!